El gobernador Javier Duarte de Ochoa puso en marcha el programa Crezcamos Juntos, Ser Formal conviene en la ciudad de Jalapa. El mandatario veracruzano destacó que se trata de un programa federal que fortalece y robustece la economía en los estados. Acompañado del jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, Duarte de Ochoa señaló que se trata de acciones que impactan directa y positivamente los bolsillos de los veracruzanos. Una de las estrategias que el gobierno de la república ofrece a la ciudadanía para fortalecer, para robustecer y para reactivar la economía nacional desde lo familiar, desde lo personal, desde donde se siente realmente la economía, que es en el bolsillo de los mexicanos. En la mejor manera de tener mejores prestaciones, de tener mejores instrumentos de salud, de crédito, de vivienda, de espacios, de servicios, de atención y de fortalecer a partir de la formalidad, su arraigo y su desarrollo personal, familiar y comunitario.